Hoy, todos los compañeros que vamos a reconocer, se sientan bien orgullosos, ¿no? Para nosotros, realmente, es un honor poder reconocerlos a ustedes en el Congreso de Descontrol, porque representa ese esfuerzo que ustedes hacen bien conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante tenerlo presente, decir, oye, todo lo que hacemos tiene un impacto, y lo que estamos buscando es que sea este impacto positivo, y que además, lo que les decía hace rato, ¿no? Que el cliente se sienta seguro, eso es como muy importante. ¿Cómo se va a sentir seguro? Pues que nosotros sacamos bien nuestro valor, que hagamos bien las consignas, que estemos al pendiente, que seamos puntuales, que estemos bien informados, pues son muchos aspectos que hacen que la gente se sienta segura. Entonces, eso es parte de la misión de Cracks como motor. Pero sí, sí es bien importante eso. Primero, siéntanse, pues muy orgullosos de ser reconocidos, y con esta responsabilidad, de que ahora que regresen a los servicios, pues denles este ejemplo, ¿no? Porque a partir del día de hoy, ya van a ser héroes control, ya es que la gente se va a fijar, así oye, pues ya es héroe, la gente que hace, ¿no? Un aplauso a los héroes, que están increíbles.